En vivo. Hola, ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, yo soy el Chef Gabriel, bienvenidos a Viernes en Casa. Te recuerdo, estamos en Casa Santo, transmitiendo como todos los días, o como todas las transmisiones a las 5 de la tarde. Hoy estamos iniciando nuestra transmisión, vamos a esperar a que se conecte toda esa gente bonita, que nos debe estar viendo, acuérdate, hoy vamos a estar realizando un delicioso pastel milhojas, por lo tanto, ahorita sí, nos estamos alistando, nos estamos poniendo bien guapos para ustedes, y acuérdense que el día de hoy tenemos un invitado súper especial, por lo tanto, me gustaría que nos apoyes con tu compartida, para que lleguemos a nuestra meta de 500 personas, ahora sí que 500 personas compartidas y mil personas visualizándonos. Vamos a ver cuántas personas tenemos por allá, 183 conectados, vamos a esperar a que se vayan conectando, acuérdate, el día de hoy vamos a estar haciendo un pastel milhojas, vamos a hacer una masa hojaldre desde cero, completamente a mano, una crema pastelera para luego formar el dichoso pastel de milhojas. Acuérdate que este curso es completamente gratis, por lo tanto, lo único que quiero es que tú me ayudes con tu compartida, etiquetes a la gente que le guste, esta receta, esta deliciosa receta, y de igual manera, pues vamos a comenzar. ¿Qué tal gente? Muy buenas tardes, yo soy el Chef Gabriel, y te recuerdo, el día de hoy estamos en esta transmisión súper especial, porque el día de hoy traemos a un invitado especial, que nos va a estar enseñando una deliciosa masa hojaldre, para realizar un pastel milhojas, por lo tanto, necesito de tu ayuda, para que me ayudes compartiendo, y lleguemos a nuestra meta, rompamos las 500 compartidas, y lleguemos a mil conectados. Mientras tanto, vamos a presentar al Chef invitado, pero antes que nada, voy a buscar mi cubrebocas que tengo en la parte de aquí, pues obviamente por la sana distancia, que pues queremos cuidarnos, ¿sí? El día de hoy tenemos de invitado a un amigo súper especial de hace años, al Chef Juanjo, ahora sí que, o al Chef Juanjo, ven por aquí, Chef Juan, ahora sí que, uno de los mejores compañeros que he tenido, Chef, preséntate de la gente. Hola, ¿qué tal? Lo paso por acá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, como les comentaba, yo soy el Chef Juan, tengo el gusto de estar esta tarde aquí con ustedes el día de hoy, compartiéndoles una receta sencilla, pero es un clásico de lo que es la pastelería, y este, como estábamos comentando aquí al principio con el Chef Gabriel, lo que estamos buscando es que ustedes compartan, ayúdenos a llegar a más personas, compartan ahí con la cuñada, con la tía, con el primo, con el que tengan, si acaso con el vecino, díganle que se conecte, y pues obviamente como les comentaron, vamos a iniciar, si te parece bien aquí, Chef, vamos a comenzar con la receta. Claro, Chef, claro. A ver, acuérdate, si te van a ayudar compartiendo, si te ayudan compartiendo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fijar la receta en la parte de los comentarios, para que le puedan tomar screenshot o lo puedan copiar en su libretita, ¿ok? Y de igual manera, acuérdate que todas las recetas se suben los sábados, en la mañanita, para que ustedes igual vayan checando la página de Facebook y ahí la encuentren. Bueno, Chef, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Explícanos, ¿qué vamos a hacer? Pues, como les estaba comentando, vamos a aprender a vender un departamento en dos semanas. No, no es cierto, eso es, eso es de TikTok. Para los que ya me conocen, me gusta hacer las transmisiones más amenas, algo más suelto. Así que, conforme vayamos avanzando con la receta, les comentamos, al final vamos a seguir contestando lo que son las preguntas. Esto, con tal de que avancemos y estén más, digamos, que concentrados en todo el proceso que se va a estar trabajando, ¿no? Así que, como les comentaba, si tienen alguna duda, ahí en la cajita de comentarios, por favor, con toda confianza, escríbanos. Vamos a irle contestando en la medida que vayamos, ahí sí que viendo las respuestas, ¿no? Entonces, para comenzar lo que es el proceso de la receta, vamos a trabajar primeramente una masa o caldre, que esta, digamos que este tipo de masa de lo que es panadería, prácticamente es un clásico para hacer diferentes postres, se puede utilizar para hacer tartas, para hacer en el pastel milocas, como comentamos. Algunos clásicos de panadería, como lo que son las banderías, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con esta receta, ahí vamos a comenzar con 250 gramos de harina de trigo, 4 gramos de sal, 25 gramos de margarina para empaste o margarina feité. Ahí sí que van a preguntar, oigan, ¿en qué tipo de marca voy a utilizar, no? Tiene que ser margarina para feité o margarina para empaste, y esto, obviamente, la pueden conseguir aquí en la tienda con diferentes marcas, ¿no? Vamos a utilizar también 138 mililitros aproximadamente de agua, les voy a ir explicando por qué aproximadamente, y 160 gramos de margarina para feité. Esto es aparte de lo que ya mencionamos al principio, ¿no? ¿Por qué? Porque una parte es el empaste, y otra parte es lo que lleva dentro de lo que es la composición de la masa, ¿verdad? Entonces, aquí yo ya tengo los ingredientes pesados, así tal cual, miren. Como lo fuimos dictando, así están adicionados, y lo único que no vamos a integrar ahora es lo que es la parte para empaste, ¿no? Es lo único que no vamos a integrar. Ahora, esto vamos a dejarlo por acá, pero sí es muy importante mencionarles que esta parte de lo que es la margarina tiene que estar a temperatura ambiente, ¿sí? Tiene que estar suave, tiene que ser manipulable, manipulable, para que podamos hacer el empaste correctamente, ¿no? Ahora, voy a hacer el proceso a mano, eso sí dice que no todos tienen esa oportunidad de ahí en casita de contar con una de esas, de deshacerse de unos 18 mil pesitos ahí inmediatamente, ¿no? Entonces, quiero hacer el proceso a mano para que ustedes vean que es muy sencillo trabajarlo, ¿sí? Entonces, vamos a poner nuestra harina aquí, tal cual en la mesa. Antes que nada, nos menciona producción, que tenemos 700 personas que nos están viendo, excelente. Ahora, nos dice que tenemos nada más 215 veces compartidas. ¿Qué quieres decirle a esa gente que nos está viendo que es nueva o que nos ayude, ¿no? Que inviten, que inviten ahí en casita. Más que nada, ahorita las redes sociales, con un solo clic, un segundito que le den compartir, ahí podemos llegar a más gente y pues obviamente ahí, si ustedes tienen ahí algún amigo, alguna amiga que quiera aprender paselería o ese tipo de recetas, pueden ayudarle compartiendo para que podamos llegar a más gente, ¿no? Lo importante en todo esto es que a fin de cuentas nosotros al final nos llevemos algo, algo bastante, algo bastante padre. Y pues obviamente ahí, si nos ayudan a compartiendo, al final vamos a rifar una otra. Oye, chef, no sé si es por ti o por mí, pero dice Jocelyn Saldivar, mira, mira María de Luz, es el que vimos en la panadería, dicen. Creo que a ti, porque tú andas en el sector panadero, ¿verdad? No digan nada, por favor. No me quemen, por favor. No, no es cierto. Ahí andamos por diferentes partes, así que a todas las personas que quieran mandar un saludito, por favor, ahí igual en la cajita de comentarios. Díganos también desde dónde se conectan, si son ahí desde otro estado de la república, si están en otro país también es válido, pueden poner los saludos desde Dubái también, ¿no? Así es. Lo pueden hacer totalmente, ¿va? Entonces, comenzamos con la receta. Esto es lo que es la harina, vamos a hacer un pequeño volcán, un hoyo, perdón, aquí en lo que es la mesa de trabajo, y la sal, vamos a integrarla, ¿no? Aquí en este caso, la sal no influye en la receta, en qué momento lo vamos a poner, ¿por qué? Porque como no lleva levadura lo que es el empaste, ahí sí que no hay un orden en específico para ponerlo, si en el centro, a los costados, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a poner igual lo que es nuestra margarina, la primera parte, y vamos a trabajar con una parte de lo que es el agua, ¿no? Así tal cual. Entonces, lo que vamos a hacer es ir integrando. Vamos a ir integrando poquito a poco. Ahí sí que van a preguntar, ¿qué tipo de harina puedo utilizar para ir trabajando? Generalmente, yo les recomiendo que la trabajen con una harina que no tenga mucha fuerza, ¿no? Habitualmente, para lo que son los ocaldrados, los empastes, o lo que son los torneados, utilizamos una harina que no tenga demasiada fuerza, para que al momento de hacer el paloteado o el empaste, nos dé esa oportunidad de integrarlo correctamente, ¿no? Entonces, miren, aquí cuando ya disolvamos bien lo que es la grasa, vamos a ir integrando, así tal cual, poquito a poco, vean. Quizás al principio se les va a hacer algo tequioso por la cuestión del amasado, pero van a ver que, haciéndolo, van a tomar lo que es la práctica, ¿no? Entonces, miren, conforme ustedes vayan integrando el líquido, yo les recomiendo que el líquido se lo pongan poco a poco también, para que, en dado caso, la masa no se les suelte de golpe, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es irle desarrollando lo que es el gluten a lo que es la masa, al hacer el movimiento, pero no necesito trabajar tanto la masa para hacer lo que es mi empaste, ¿no? En este caso, generalmente, en las masas de panadería, lo que buscamos es integrar y estirarla para que todo el gluten le dé fuerza a la masa y, posteriormente, llevarlo a un proceso de leudado o de fermento, ¿no? Pero, en este caso, como no necesito que mi masa esté fuerte, necesito que esté homogénea y poquito trabajada para que la podamos estirar correctamente, ¿no? Excelente. Chef, bueno, Chepo, por ahí, si me puedes ayudar, fijando lo que es la receta, ¿por qué? Porque ya llegamos a las 384 compartidas, pero acuérdate que el día de hoy queremos llegar a 500, ¿verdad, Chef? Perfecto, si llegamos a 500, aquí el Chef Gabriel se va a comprometer, se va a comprometer ir a cocinar a sus casas. Excelente, si me invitan y pagan los viáticos, adelante. Se les va a hacer la agenda, ¿no? Nosotros, los 800 conectados ya. Perfecto. Excelente. 359 compartidas nada más. Órale, vámosle, ya fijamos la receta para que ustedes ya puedan verla, puedan copiarla, puedan escribirla en su libretita, pero acuérdate, ayúdanos compartiendo, ayuda al Chef Juan a que llegue a la meta de mil personas viéndonos y 500 compartidas y, si se puede, mucha más. ¿Qué estamos haciendo ahorita, Chef? Estamos trabajando lo que es la masa o caldre, estamos en el primer proceso, así que, si todavía no le ha hablado ahí a la comadre, échale el grito para que se conecte vía Facebook, por favor, y lleguemos a más personas, ¿no? Van a ver qué tan sencillo es trabajarlo. Miren, lo que vamos a hacer es integrando prácticamente toda la harina que tenemos. Ya vieron que durante todo el proceso se fue integrando de manera sencilla. Entonces, al principio se les va a hacer como que muy pegajosa la masa, pero conforme ustedes la vayan elaborando, van a ver que se hace más elástica, ¿no? Ahora, al principio les había comentado que generalmente el tipo de harina va a determinar cuánto de agua les va a absorber, ¿no? Entonces, ¿por qué les comento? Porque hay harinas que tienen más fuerza que otras, ¿sí? Entonces, ahí sí que lo que tenemos ahí en la receta, la cantidad que tenemos, es una cantidad estándar, pero puede que les absorba poquito más, poquito menos, dependiendo de las condiciones también del almacenaje de la harina y, obviamente, de la calidad, ¿no? Eli Álvarez nos manda saludos, gracias. Un saludote Eli. Isabel está etiquetando mucha gente, gracias Isabel Pérez. Entonces, Edith Ewa nos dice, saludos desde Oshkushkab, Yucatán. Un saludo hasta Oshkushkab. Esperemos muy pronto estar por ahí con ustedes. Perfecto. ¿Qué seguimos haciendo por allá, chef? Se ve increíble. Bien, aquí, como se van dando cuenta, el método de amasado es prácticamente como si estuvieran lavando la ropita, ¿no? Es estirar, estirar e integrar, ¿no? Entonces, ahí, como les comentaba, lo que buscamos es darle aproximadamente unos 10 minutos de trabajo mecánico. Aprovechan, meterle aquí al fitness para que... Para que bajemos de peso, ¿verdad, chef? Exactamente, para que lo bajen y al final vuelvan a meterle con lo que es la receta, ¿no? Si llegamos a las mil personas viéndonos, nos comprometemos a ya no usar lo que es la batidora, en los en vivos, en la panadería para bajar de peso, solo por ustedes. Solo por ustedes. Hombre, entonces, vean, poquito a poco se va haciendo más fácil de manejar, se va haciendo más suave. Díganme ahí en casita, ¿qué les está pareciendo el proceso? Si no les gusta mi forma de explicarme, lo pueden decir ahí, chef, ¿sabe qué? No me gusta, ¿no? No, no es cierto. Dicen por acá, Dolores Mesa, dice ya, compartí, chef Gabriel, muchas gracias, Dolores. Edith de Juan, sí, claro, ojalá pueda conocerlo en persona, chef Gabriel, muchas gracias. Ahí ya el chef Juanjo ya dijo que si rompemos la meta, vamos a cocinar a sus casitas, obviamente con todos los viáticos pagados por ustedes, ¿verdad? Sí, hombre, entonces, miren, aquí ya estamos prácticamente llegando al clímax de lo que es nuestra masa, como les dije, no necesito darle tanta fuerza porque después vamos a necesitar añadirle lo que es más tiempo de reposo a nuestra masa y esto al momento de trabajarlo se hace más tardado, ¿no? Entonces, vean, aquí, si se dan cuenta, ya le puse la última parte de agua, tal cual. Lo que es la receta, la llevo exacta y damos la última parte de amasado, ¿sale? ¿Dudas? Como les comenté al principio, vamos a trabajarlas hasta lo que es el final, así que apúntenlo, anótenlo ahí en la libretita en el celular. Oye, chef, acuérdate que la receta ya se encuentra fijada en los comentarios, ya mucha gente ya le tomó screenshot, ya la copió, así que si no la has visto, está en los comentarios, solo nada más apriétale ver más, ahí va a salir todos los ingredientes con los gramajes para que ustedes puedan tomarle screenshot o copiarle. Por acá, chef, nos mandan saludos desde Mashcanú por Marlene Baas. Perfecto. Nos dice, Eunice, saludos, chef. Nos dice, por acá, Evelyn Luciano, saludos desde Córdoba, Veracruz. Lady Pat, nos dice ya compartido, muchas gracias, Lady. Vero García, buenas tardes, pueden poner los ingredientes, acuérdate, ¿dónde están los ingredientes, chef? Los chefes, los chefes, digo, los ingredientes. Pasa mucho, estamos en vivo, ¿no? Los ingredientes pueden verlo fijados en los comentarios. Ahí está lo que son los ingredientes para que puedan trabajar toda la receta, ¿no? Así es, chef. Y mira, nos dice Ángeles Rojas que nos manda saludos desde Bogotá, Colombia. Bien, miren, chicos, si se dan cuenta, aquí ya tengo la masa lista, tengo una masa que está suave, ¿sí? Pero no es aguada, ¿va? Entonces, lo que voy a hacer, voy a bolear al final y vamos a dejarla descansando un momento para que, digamos que al final, cuando hagamos el paloteado, esta masa no se me regrese. Generalmente, si yo estiro ahorita, lo que hace la masa se regresa, ¿sí? Eso quiere decir que por el trabajo que ya le di, al final, lo que hace se regresa por esa fuerza que todavía tiene, ¿vale? Entonces, lo que necesitamos es dejarla descansar para que posteriormente ya hagamos lo que es el empaste. Chef, te voy a prestar un pedazo de plástico. Claro, en vitafil. Por favor. Aquí está, mira, de este lado está. Muy bien, chef. Aquí está. Aquí tienes. Gracias. Te lo dejo en la parte de acá. Por aquí nos preguntan. Perfecto, chicos. Ahora, para los que no alcanzaron a ver la receta desde el principio, les vuelvo a repetir, tienen ahí en la caja de comentarios, están fijados para que ustedes puedan, obviamente, ya ver ahí toda la receta paso a paso, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a hacer una crema pastelera. En este caso, vamos a trabajar una crema pastelera clásica y vamos a hacer una variación, ¿sí? De lo que es este postre. ¿Por qué les digo que es una variación? Porque generalmente, para llamarle una clásica crema pastelera, por ejemplo, debe llevar ciertos elementos, cumplir con un cierto estándar de ingredientes, para que pueda llamarse crema pastelera. Pero en este caso, si le hacemos alguna modificación, prácticamente no es la misma receta, ¿no? Entonces, solo le vamos a modificar una parte del proceso y ya con eso, prácticamente estaremos cumpliendo, ¿no? Chef, por ahí, ¿qué bolsa? Un cuchillo, chef. Ok, ok. Por acá nos están mencionando, chef, que ya llevamos más de 800 personas, ok, viéndonos y nada más han compartido 400 personas, chef. O sea, menos de la mitad, o sea, o la mitad nada más ha compartido. Y si tú eres nuevo, acuérdate, estamos en Casa Santos Lugo y estamos realizando un pastel Milojas. Ahora el chef Juan nos está enseñando a hacer la masa hojaldre para que ustedes puedan hacerlo desde cero en su casita. Y acuérdate, estos cursos son completamente gratis. Lo único que necesitamos es que tú me ayudes compartiendo para que lleguemos a la meta de mil personas viéndonos y más de 500 personas o 500 compartidas, ¿ok? ¿Qué más seguimos? Seguímosle, chef. Vamos a seguirle. Quiero creer que siempre se comparte así de rápido o no sé si es por el tema de que les dije que el chef Gabriel va a ir a cocinar a sus casas. Pero los veo muy motivados, ¿no? Hay que hacer esas dinámicas más seguidas, chef. Más seguidas, ¿verdad? Para que puedan compartir, ¿no? Y más que nada, pues ahora sí que los conocimientos que tú nos estás regalando, pues es completamente gratis, chef. Y así que lo único que pedimos es que te ayuden compartiendo, ¿no? Así es, chicos. Igual ahí, acuérdense, lo que son los videos se quedan picados en la página. Al final ustedes pueden compartirlo. Si en dado caso se lo perdieron porque están en el trabajo, están en el metro, están regresando, echándose un taco, por ejemplo. Al final pueden visualizarlo en la página y obviamente si tienen alguna duda, aquí igual los chef están capacitados para contestarles las dudas que requieran ahí en la página directamente de Facebook, ¿no, chef? Así es, chef. Ahora sí que Casa Santos Lugo, la página de Facebook van a encontrar de todo. ¿Qué seguimos? ¿Qué tenemos ahora? Perfecto. En lo que vamos descansando aquí la masa, como les comenté, un dato muy interesante que quiero comentarles es que lo que es la masa debe de tener la misma consistencia de nuestra margarina para empaste, ¿sí? Esto es muy importante porque generalmente si la masa está más suave que lo que es nuestra margarina, por ejemplo, corté la margarina y la metí al refri, ¿no? Si esta está dura, al momento de estirar lo que es nuestra masa, lo que vamos a hacer, vamos a romperla, ¿no? Y no va a palotear correctamente, ¿sí? Entonces lo que buscamos primeramente es que al momento de hacer lo que es el empaste, toda lo que es la grasa se pueda distribuir correctamente, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. Por eso les comento, vamos a darle un tiempo, aquí vamos a darle al menos unos 10, 15 minutitos de reposo y posteriormente lo que vamos a hacer es ya irla trabajando y van a ver que es muy sencillo, ¿sí? Presten mucha atención al final a lo que es la técnica para que podamos realizarla correctamente. Ahora, vamos a pasar de este lado, vamos a trabajar nuestra crema pastelera, por favor. Entonces ahí la camarita creo que hay que... No, yo creo que vas a hacer tu crema pastelera, ¿no? Puedes arrimar lo que es la estufa y ahí se realiza. Aquí sí se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve, de todos modos tiene la posibilidad de acercarlo un poquito para que puedan observar lo que estás haciendo. Claro que sí. Bien, vamos a comenzar con nuestra clásica crema pastelera, Chef. ¿Me ayudas con un bowl mediano, por favor? Ok, claro, claro que sí. Bowl mediano, ¿verdad? Así es. Entonces, para la receta de nuestra crema pastelera, vamos a utilizar 250 mililitros de leche, leche entera de su preferencia, eso sí. Aquí lo pongo. 5 gramos de vainilla, en este caso, si no tienen cómo medirlo, generalmente lo que es una gota, un chorrito de vainilla. No, no una gota, un chorrito de vainilla habitualmente equivale a lo que es un gramo, ¿no? Pero de preferencia, si tienen cómo medirlo, adelante, ¿no? Unas 3 piezas de yema, yema de huevo, 60 gramos de azúcar refinada, azúcar blanca y 20 gramos de fécula de maíz y adicional 20 gramos de mantequilla. Ok, en la receta les tengo puesto 8 gramos de grenetina y 40 mililitros de agua, ¿por qué? Como les comentaba, es una variación, ¿no? Esto al final es opcional, ¿por qué se los pongo de esta manera? Ahora, si ustedes desean que, por ejemplo, su crema tenga una consistencia más sólida, le ponemos esta parte de grenetina que es mínima para que pueda cuacar o lo que es la crema pueda tomar una consistencia mucho más sólida, ¿no? Un poquito más estable. Ahora, la pueden omitir, eso sí, no hay tanto problema, pero los 40 gramos de agua, generalmente, lo que es la grenetina se hidrata con 5 veces su peso, ¿sí? Entonces, si tenemos 8 gramos de grenetina, siempre vamos a utilizar 5 veces su peso, que sería 40 mililitros de agua, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a poner primero aquí la leche, vamos a programar aquí y vamos a calentar primero lo que es la leche, ¿sí? Nos dice Carmita Vale, ya compartí tres veces, saludos. Nos dice Yesenia, saludos desde Conuta, Tabasco o Yonuta. Conuta, tú ya has visitado por allá, ¿verdad? Claro, a mis amigos de Conuta. Excelente. Un saludo ahí para todos mis amigos de Conuta, para toda la zona que están ahí de Tabasco, que también conozco a varios de ahí de Paraíso, de lo que es Villahermosa, lo que es Conuta, toda esa parte igual de la Chontalpa. Les envío un enorme saludo a todas las personas que en algún momento he tenido la fortuna de conocer. Les envío un enorme saludo y ahí igual escríbanme en los comentarios, créanme, me hace muy feliz leer sus comentarios. Entonces, aquí tenemos el bowl. Vamos a agregar en nuestro bowl lo que es el azúcar, así tal cual. Vamos a ponerle las yemas completitas y vamos a ponerle también nuestra fécula de maíz. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ir combinando. Primeramente, estas en lo que nuestra leche se va calentando. Si se dan cuenta, aquí tenemos una estufa de inducción, que es prácticamente una maravilla porque se calienta en segundos. Chef, ¿me ayudas con lo del horno, por favor? Claro, ¿qué necesitas del horno? El producto que estaba en el horno. Ya está enfriando, Chef, ya está enfriando. Excelente, Chef. Aquí estamos al tiro. Aquí trabajamos, así se ve. Así es. Para agilizar las cosas, vamos elaborando o preelaborando producto. Eso para que no se queden ahí sentados y las cosas sean un poquito más fluidas, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer, miren, ya tenemos una pasta. Y si se dan cuenta, lo que es la leche, ya está prácticamente botando lo que es el clásico vapor, ¿no? Entonces, antes de hacer el proceso de lo que es la crema pastelera, lo que haremos es, primeramente, una parte, vamos a pasarla. A eso se le llama temperado. Vamos a combinar, vamos a hacer que la mezcla que tengo aquí en el bowl, digamos que tome la temperatura que tengo de la leche. Para que, en dado caso, como es una proteína muy sensible en el caso del huevo, generalmente, a una temperatura alta, lo que hace, se cuaja, ¿no? Se cuaja rápidamente o se coce. Ahora, una vez que ya temperemos lo que son nuestras yemas, procedemos ya a verter todo, todo el producto. Vamos a combinar rapidito. Y todo esto, vamos a regresarlo, lo mezclamos exactamente y vamos a regresarlo al fuego. Ahora, ahora sí que hay que cuidar de que nuestra crema no se vaya a quemar. Vamos a estar muy pendiente aquí, de la nada, agarran y se van a ver ahí que la tele, la novela y todo. Hay que estar muy pendiente de lo que es la crema, porque esta crema es muy sensible, ¿sí? Entonces, vamos a ir moviendo hasta que vaya a tomar prácticamente la consistencia que deba, ¿sí? Nos dice, avicaz, ¿sí se tempera o tendremos yemas revueltas? Claro que sí. Exactamente. Yemas dulces. Ahí, perfectísimo. Es correcto, ¿no? Entonces, vamos a ir trabajando, mezclamos, periódicamente vamos a mezclar, le prestamos atención a lo que son los bordes para que esto no se nos vaya pegando, ¿no? Entonces, tengan de paciencia, van a ver que poquito a poco esto ya se va integrando. Y van a ver que es algo muy sencillo de trabajar, ¿no? Díganos ahí en los comentarios desde dónde más nos están visualizando, desde dónde más nos están visitando, por favor. Queremos saber hasta dónde están, hacia dónde están llegando las transmisiones, para que en dado caso se pueda, ahí sí que mejorar prácticamente la cobertura de las transmisiones, ¿no? Entonces, vamos a darle unos segunditos más, perdón, unos minutitos más rápidamente. Lo que va calentando. Eso huele riquísimo, chef. A pesar de que tengo mi cubrebocas tricapa, se siente súper delicioso, o sea, huele delicioso. Es mi perfume, chef, muchas gracias. Entonces, miren, en lo que vamos haciendo, en lo que es mi crema pastelera, si se dan cuenta, de este lado, lo que es mi masa, ya está prácticamente quedando un poco más suave. Vamos a darle unos minutos más y ya continuamos con el proceso de lo que es el empaste, ¿verdad, chef? Así es. ¿Cuántos tenemos, chef, actualmente? En estos momentos ya tenemos 700 personas visualizándonos y nos mencionan por ahí que tenemos 640 compartidos, o sea, que ya rompimos la meta, pero aún podemos seguir compartiendo para que lleguemos y rompamos la meta de mil personas visualizándonos. Mientras, ¿qué te parece si empiezo a leerte algunos comentarios por aquí? Perfecto. Como Brenda Gómez, que nos dice, Monclova, Cahuila, nos mandan saludos, Rebeca, desde Lourdes, desde Progreso, Yucatán, espero muy pronto visitar Progreso. Perfecto. Sadiqs nos dice, Casa Santos Lugo, gracias, chefs. Vicky nos dice, chef, saludos desde Chetumal, Quintana Roo, que Dios los bendiga, muchas gracias, Vicky. Patricia Molina nos dice, saludos desde Canacín, Yucatán, hagan los pastelitos de camote. Obviamente los vamos a hacer, pero acuérdate, ayúdanos compartiendo para que traigamos muchas más recetas. ¿Qué más tenemos por ahí, chef? Aquí está, miren, si se dan cuenta, conforme ustedes vayan trabajando lo que es la crema parcelera, se van a dar cuenta de que se van haciendo como unos grumos. Esos no son grumos, quiere decir que nuestra crema ya está cuajando, ¿no? Una vez que llegue a ese punto, lo que vamos a hacer es prestarle mayor atención para que esto no se nos vaya ahí sí que a quemar de la parte de abajo, ¿no? Entonces, van a ver que solo faltan unos minutitos más, es cuestión de un par de minutitos. Oye, chef, te están viendo desde Argentina. ¡Oh, perfecto! Mándale saludos a Mauricio Ferrari, que te está viendo desde Argentina. Muchas gracias, Mauricio. Por aquí nos dice, Carmita Costa, de aquí de Mérida, Soyolá. Un saludo, un saludo hasta Soyolá. Nos dice por aquí, Azu Colín, desde Toluca. Ahora sí que mucha gente nos está viendo de varios estados. ¿Qué quieres decirle, chef? Hombre, pues, qué gustazo, ¿no? Qué gustazo que lleguemos, en este caso, hasta estos lugares. Créanme que es muy gratificante el hecho de saber que todo el esfuerzo que se hace en dado caso con las transmisiones, y en este caso con el equipo de aquí de Casa Santos Lugo, ahí sí que todo ese esfuerzo que se hace es bastante gratificante saber hasta dónde llegamos, ¿no? Ahí sí que yo les recomiendo que dense una vuelta por la página para que ustedes puedan seguir viendo más recetas. Y sobre todo, y yo creo que es lo más importante, ¿no? Sobre todo es que estas recetas no tienen un costo, ¿sí? Están allá en la página, pueden visitarlo, únicamente apoyen ahí a darle me gusta, me encanta la página, ¿no? Ahí sí que es el único, digamos, que es lo único que se está pidiendo. Exacto, el único requisito, ¿no? Así es. Y es lo que es lo principal, que realmente no cuesta nada, ¿no? Ahí sí, como les comentaba, si tienen un amigo que quieren prender, tienen ahí a la vecina, a la amiga, al novio, al esposo, al otro novio, no, ya está. Ya con uno, ¿no? Si tienen ahí a alguien que quiera prender, recomienden a la página y van a ver que algo bueno va a salir de todo esto, ¿no? Miren, al final ya tenemos prácticamente la consistencia de nuestra crema, miren. Llegando a este punto, ustedes van a decir, oiga, chef, pero todavía yo la veo un poquito aguada, ¿no? Realmente cuando esto enfría, ya toma otra consistencia un poquito más sólida, ¿no? Entonces, vamos a retirar, vamos a apagar nuestra estufa. Cuidado, chef. Puedes poner la estufa si quieres abajo, sin ningún problema. Ok. Y, ¿qué pasó por allá, chef? Vamos a pasarlo o verterlo en otro recipiente para que enfríe. Y, posteriormente, vamos ya a reservarlo, ¿vale? Nos dice Leticia, nos dice Leticia, saludos desde Irapuato, Guanajuato, de Pasteles Leti. Un saludo, Leticia. Nos manda por acá Elena Vázquez, gracias por la receta, saludos y bendiciones. ¿Qué es lo que está haciendo, chef? Está haciendo una crema pastelera, ¿no? Hoy estamos haciendo una crema pastelera clásica. Una vez que... Chef, ¿me apoyas con esto, por favor? Sí, 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 claro, claro, claro. Cuidado. Una vez que nosotros ya tengamos aquí nuestra mezcla, al final la mantequilla vamos a agregarla para integrarla. Y esto, prácticamente con el mismo calor de nuestra crema, es como la vamos a finalizar, ¿verdad? Así es. Así es. Así tal cual, vean. Así es. Esto le añade un sabor igual bastante particular, bastante bueno. Si ustedes, en dado caso, tienen acceso a esos agentes aromáticos, hay vainas de vainilla, créanme que le potencializan bastante el sabor a esto. Si quieren utilizar alguna cáscara, como ralladura de limón, ralladura de naranja, también digamos que le añade muchísimo, muchísimo sabor a lo que es nuestra preparación, ¿no? Aquí tenemos a nuestra fanática, quédate en casa, obviamente, Conchi Mendoza, que nos está diciendo que ya compartió y que llegó tarde. Acuérdate, Conchi, que todas nuestras transmisiones se van a quedar en la página de Facebook, así que puedes ver la repetición sin ningún problema. Y pues te mando muchos saludos porque ya te tenemos ahí ubicada. La quédate en casa, Conchi Mendoza, un saludote a la que nos está viendo. Perfecto, ya tenemos lista nuestra crema y lo único que vamos a hacer al final es, vamos a taparlo. Esto va al ras. Por acá, chef, te dice Sarang Adis, no sé, no vaya a estar invocando algo, por favor, pero nos dice, mi mamá está muy atenta a la receta, saludos desde Puebla. Un saludote hasta Puebla, te están viendo, chef, desde Puebla. Perfecto, perfecto. Ahora, vamos a tapar prácticamente al ras para que no nos salga esa, digamos que esa capita de nata y vamos a reservarlo, chef, por favor, ¿me ayudas? ¿Quieres otra? ¿Lo vas a ver? ¿Lo vas a mostrar? Esta, al final ya está más fría, esta vamos a trabajarlo ya en unos momentos, pero, como les comentaba, lo que tuvimos que hacer es adelantar proceso para que al final sea puro montaje, ¿no? Ok. Para que ustedes puedan ya estar más atentos a la receta. Ahora, vamos a pasar de este lado, chef, ¿me ayudas con esto? ¿Con qué? ¿Con qué te ayudo? Gracias. ¿Qué necesitas? Entonces, no, nada más te agradezco, chef, gracias. Vamos a pasar ya de este lado, voy a despejar tantito por acá. Edith Cordero nos dice, gracias, chef, con ustedes las reposterías se ve más sencilla. Ok, claro que es sencilla siempre y cuando le pierdas el miedo y obviamente sigas a Casa Santos Lugo donde te damos los mejores consejos, las mejores recetas estandarizadas que si tú las repites así tal cual lo estamos haciendo, te van a salir. ¿Qué más sigue, chef? Entonces, miren, al final para ir trabajando vamos a poner un poco de harina sobre la mesa. Si se dan cuenta, ya no me cuesta tanto trabajo estirarla. Incluso con los dedos yo puedo trabajarla así tal cual, vean. Sí, ya es más sencillo, ya es una masa más suave y lo que vamos a hacer al final. Te están viendo desde Ica, Perú, chef, Matilde Arcos, un saludote. Un saludote para todos aquellos que nos están viendo desde afuera, eh. Créanme que, como les comentaba, es muy gratificante escuchar esos comentarios porque a fin de cuentas se dan cuenta del impacto que tienen actualmente las redes sociales, ¿no? Entonces, eso es muy gratificante. Bien, lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a colocar nuestra margarina de empaste. Como les comenté, miren, si se dan cuenta es bastante, digamos que manejable, es suave. Vamos a ir colocando en la primera mitad de nuestra masa. Hay muchísimas formas para agregarle lo que es el empaste. Créanme que no estoy peleado con ninguna. Hay algunos que les gusta hacer, este, en lo que es un corte en cruz a lo que es nuestra masa de, digamos que a nuestra masa, para hacer el empaste. Hay otros a los que les gusta trabajarlo congelado, o perdón, frío. Y así viceversa, ¿no? Ahí el chiste es que ustedes se acomoden un método para irlo trabajando correctamente. Ahora, una vez que ya tengamos toda nuestra margarina integrada, vamos a doblar sobre la misma. Y vamos a tratar de taparla correctamente. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Mucha atención con el siguiente proceso, ¿no? Prácticamente, lo que es el empaste del hojaldre, se puede hacer de diferentes maneras. Pero el método que voy a mostrar el día de hoy, vamos a hacerlo un poquito más sencillo, ¿no? Vamos a darle dos vueltas dobles y una simple para irla trabajando. ¿Qué es esto de las vueltas? ¿Sí? Generalmente, esto funciona así. Y, conforme yo voy estirando lo que es la masa con la margarina, hacemos un intercalado entre capa de grasa y capa de lo que es masa de pan, ¿no? Entonces, al momento cuando nosotros horneamos, que se hornea a una temperatura alta, todo lo que es la grasa de feité llega a un punto de fusión que hace, digamos que prácticamente, una fritura de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, lo que buscamos es distribuir correctamente esa grasa en lo que es la masa para que tengamos ese caldeado tan delicioso que nos gusta, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí es, vamos a, primeramente, distribuir nuestra margarina y vamos a ir estirando. Es muy importante que verifiquen que no esté pegada nuestra masa desde un principio. Vamos a emparejar aquí. Atentos, atentos a la receta, porque yo recuerdo que hace muchos años el Chen Huang, ahora sí que me enseñó a hacer la masa hojalde, hace muchos años, así que ya saben, él es especialista en panadería, por lo tanto, vean, bien, 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 concentrados. Acuérdense que las preguntas se van a responder al final. Bien, entonces, una vez que vayamos emparejando, vamos a ir estirando. Esto es muy importante, no forzar la masa, como les comenté. Es ir despegando. Vamos a estirar prácticamente, completamente nuestra masa. Por aquí nos dice Adriana, ¿dónde está? Aquí ya perdí ese comentario. Adriana Romero, salúdame, chef, un saludote. Adriana, Fresita Díaz, saludos desde Naranjos, Veracruz. ¿Qué pasa por allá, chef? ¿Qué estamos haciendo? Perfecto, bueno, entonces, aquí ya tenemos estirada lo que es nuestra masa. Vamos a ponerle un poquito más de harina. Si se dan cuenta, le estoy distribuyendo la harina necesaria, no estoy polveando ahí sí que en exceso, ¿no? Estoy poniendo lo que es necesario para que mi masa pueda deslizar correctamente, ¿sí? Entonces, al final, vamos a darle un estirón más. Esto, les digo, es muy importante hacer el empaste para que nuestra masa quede perfecta, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Les comentaba esto de las vueltas. Generalmente, en lo que es la panadería existe algo que se llama vuelta de libro o vuelta doble, ¿no? Que son muy diferentes. Una vuelta de libro, generalmente, vamos a doblar nuestra masa en tres partes, ¿sí? Así, una y esta, voltearla sobre sí, ¿no? Entonces, aquí ya sería una vuelta simple o una vuelta de libro, que sería una nada más. Necesitamos cinco o seis como mínimo, ¿sale? Entonces, ¿cómo hacemos una vuelta doble? Generalmente, la vuelta doble, para evitar estar haciendo de una en una, vamos a estirarla hasta esta distancia aproximadamente, tres cuartos, y después la otra mitad la estiramos aquí. Posteriormente, lo que vamos a hacer es encontrarlas, y aquí prácticamente ya nos ahorramos dos vueltas, ¿no? Entonces, lo que haremos es volver a estirarlo y repetir prácticamente todo el proceso, ¿no? Chef, ¿cuántos tenemos ahorita? Ahora sí que, Chef, tenemos setecientas ochenta personas que nos están viendo. A ti que nos estás viendo y eres nuevo en la página de Facebook, ahora sí que dale me gusta, comparte. Para que sigamos con estas recetas, acuérdate que estamos haciendo el día de hoy, pastel mil hojas y el Chef ya hizo la crema pastelera, ahorita está haciendo lo que es la masa hojaldre, ahora sí que muy atentos, porque sigue lo mejor que es el armado. Por lo tanto, te pido que me ayudes compartiendo para que lleguemos a nuestra meta, que ya la rompimos, pero vamos a seguir dándole compartiendo para que lleguemos a más personas. Chef, ¿qué nos dicen por aquí? Daria nos dice, perdón, Diana López nos dice, Es la primera vez que los veo, gracias, tengo una pastelería más que un antojo y haré este pastel, saludos. Pues saludos a ti, Diana, y espero que nos ayudes compartiendo y sigas la página de Facebook en donde traemos diversos tipos de recetas gratis para ustedes, de igual manera tips de cocina, traemos ahora sí que decoraciones, traemos chefs invitados como el Chef Juan para que nos enseñen estas delicias de receta. ¿Qué tenemos por ahí, Juan? Ok, entonces ya vamos a darle la segunda estirada, como les dije. Es un trabajo prácticamente, digamos que meramente artesanal, por eso yo respeto bastante a los panaderos, porque tienen, ahí sí que un estilo de trabajo bastante, bastante bonito. Entonces, aquí lo que hacemos cuando ya tengamos lo que es la segunda estirada, voy a retirar los excesos para que pueda doblarse correctamente y vamos a darle nuevamente una vuelta doble, ¿vale? Periódicamente hay que retirar el exceso de harina para que podamos doblarla adecuadamente, ¿sale? Excelente, excelente técnica, Chef. Aquí estamos, ¿vale? Entonces, ya con esto, ¿cuántas vueltas tendríamos, Chef? Ya tendríamos unas seis, ¿no? Ya serían cuatro. Ah, cuatro, cuatro, vean, vean, está atentos a la receta, chicos, ven. Bien. Regáñalos, Chef, regáñalos. Ya vamos con la última para hacer lo que es el corte. Dice Mariana García, es primera vez que los veo. Mariana, si le das me gusta a la página y los dejas para que te lleguen ahora sí que las notificaciones en tu Facebook, vas a ver todas nuestras transmisiones en donde realizamos deliciosas recetas, pero obviamente lo único que te pido es que me ayudes compartiendo. Bueno, bien, aquí ya vamos a ver la última. Es muy importante que sigamos el proceso así tal cual. Si ustedes quieren, no necesariamente tienen que hacerla directa como la estoy haciendo, ¿no? Pueden ir pausando, haciendo una vuelta simple, dejan descansar la masa y posiblemente van continuando, ¿no? Que es, digamos que hay diferentes métodos, como les dije, para hacer lo que es este empaste. Ahora, una vez que ya tengamos ya prácticamente la última vuelta, vamos a cortar para ya hacer nuestro, digamos que nuestras piezas de, digamos que de pan, que van a entrar ya a lo que es el horno, para finalizar, ¿no? Excelente, chef. Vamos ya con el último. Le damos una simple, así tal cual. Chef, veo que hay mucha gente que es nueva y que nos está viendo, así que bienvenido sean, estamos aquí en Casa Santos Lugo. Estamos en nuestra transmisión de viernes en casa, en donde realizamos o estamos realizando un delicioso pastel milhojas. Aquí el chef Juan José nos está enseñando a hacer la masa hojaldre y enseñó a hacer una deliciosa crema pastelera, así que solo falta el delicioso armado. Así que si tú quieres ver que el chef arme esta deliciosa receta, solo ayúdanos compartiendo y acuérdate que este video se queda en la página de Facebook. Date una vuelta a la página de Facebook, dale like para que puedas ver esta delicia. Ahora, una vez que ya tenemos las cinco vueltas, esto es muy importante, vamos a comprobar que efectivamente se haya hecho correctamente el proceso, ¿no? Entonces, no sé si se aprecia o si se logra ver allá en la cámara, pero... Voy a acercarme para que te lo pueda mostrar. Eso es lo que estamos buscando, ¿sí? Excelente. Esas láminas es lo que estamos buscando a fin de cuentas al hacer este proceso de lo que es el empastado, ¿no? Entonces, ya al final, la última parte es estirar para hacer el corte de nuestras piezas. Vamos a buscar aproximadamente un grosor de unos 12 centímetros para nuestras piezas, ¿no? ¿Vas a cerrar con la luz? Sí. ¿Tienes que enfocarlo a la derecha, directo a la luz? Vamos a ver, vamos. ¡Uy! Listo, chef. Vamos ya con la última parte. Mira, aquí está. Estas líneas es lo que queremos que se vean. Ahí está. ¿Ya se ven? Confírmenos ahí en los comentarios si lograron ver las líneas. Si no, para repetir. Bien. Entonces, ya una vez que le demos nuestro grosor, vamos a darle aproximadamente un grosor como de medio centímetro a nuestra masa para que, en dado caso, no nos vaya a quedar este muy, muy gordito, ¿no? Entonces, voy a apoyarme con una regla. Dice por acá Lili García, sí se ve, gracias. Juliet Hernández, sí se ve. Adi Guzmán, sí se ve. Hola, buenas tardes. Soledad Romero, sí, se ven súper bien, dice Ligia Ruiz. Ahora sí que a toda esa gente que nos está viendo, muchas gracias. Ahorita es que termina el chef, vamos con los saluditos, tranquilos, y con las preguntas y respuestas. Perfecto, bueno, vamos a buscar aproximadamente un centímetro, perdón, medio centímetro de grosor. Aquí yo generalmente, como les comenté, voy retirando las imperfecciones para tener bien cuadradita nuestra masa. Así es, chef. Y acuérdate, ayúdanos compartiendo, dale ahí en la flechita que dice compartir para que rebasemos lo que es nuestra meta y lleguemos a las mil personas viéndonos. ¿Qué más sigue, chef? Listo, vamos a hacer el corte, chef. Yo sé que muchos ya es la hora de la botana, ¿no? Te hagas su botana favorita. Ahí sí que para que se acomoden y continúen con la transmisión. Ahora, vamos a buscar, como les dije, aproximadamente unos ocho centímetros. Nos dice por acá Marta Cahuit, sí se ven, sí se ven. Gracias por compartir, ¿no? Gracias a ti. Rosalinda nos dice, se aprecian súper bien. Gracias, Rosalinda. Gloria Benítez, sí los veo. Un saludo, Gloria. Lupita Gutiérrez, se ven muy bien las líneas. Ahora sí que el chef, como les menciono, es especialista en panadería. Ahora sí que pregúntenle lo que ustedes sepan y se los va a decir, o si no, lo va a inventar, ¿sí? Si no lo sabemos, lo inventamos, ¿verdad? Pero al final, acuérdense que todas las preguntas al final. Bien, una vez que ya tengamos, voy a ponerle tres piezas. Les van a salir cuatro de esas. Si quieren ponerlas a cuatro, no tengo ningún problema. Ahí sí que ustedes adapten la receta como quieran consentir a la familia. Entonces, chef, voy a agarrar, es tu charola, te la voy a robar tantito. Vamos a ponerle un papel encerado. Bien, vamos a cortar rapidito aquí. Esto es para evitar que, conforme se vaya horneando, habitualmente esto hace que la grasa se funda. Por acá, por aquí, chef, que tus líneas se ven muy bien. Perfecto. ¿De cuáles me hablan? ¿De la cintura o de la masa hojaldre? ¡Oiga, chef! Nos dicen por acá que si eres coreano. No, no sé cómo creen. El chef Juanjo es de Canacín. No se dan cuenta que tengo cara de frijol con puerto. Muchas gracias. Aquí al final, como buscamos que esto normalmente lo caldre en el horno revienta, ¿a qué le decimos con reventar? Cuando tiene el choque de temperatura, lo que hace infla hacia arriba, ¿no? Vamos a picarle con un tenedor para que todo el exceso de aire se vaya drenando y nos ayude a que se mantenga un poquito plano nuestra, digamos, en nuestras láminas de hojaldre. Excelente, chef. Nos dice por aquí Rosa Mosso, ¿qué es lo que va a hacer el chef? Está haciendo, pues, obviamente una masa hojaldre, ¿no? Una pasta hojaldre, porque va a ser un pastel mil hojas. Así que, Rosa, ayúdanos a compartir. Perdón, perdón, mil hojas. Va a ser mil hojas. No, como dijeron al principio, les vamos a enseñar a medir un departamento en dos semanas para que ustedes puedan incursionar en el medio, ¿no? Ahora, lo que haremos al final, vamos a... ¿Qué necesitas? Aquí está. Vamos a barnizar. Esto es solo para la parte de la cubierta, ¿no? Si ustedes quieren, pueden barnizar en las cuatro piezas, pero esto nos va a ayudar a darle un poquito más de color. Bueno, chef, ya estamos a más de novecientos, ya estamos alcanzando, casi rasguñando las mil personas, así que ayúdanos compartiendo para que rompamos la meta de las mil personas visualizándonos y obviamente vamos a seguir compartiendo porque esta receta está súper deliciosa. Tenemos a nuestro invitadazo especial que vino desde Corea, Corea del Sur, así que vamos a darle, vamos a darle. Oye, dicen que ojalá regrese el chef con otra receta, ¿eh? Claro que sí. ¿Cómo van a hacer que vuelva el chef? Acuérdate que si quieres que regrese el chef con otra receta, ayúdanos compartiendo, ¿vale? Ya estamos llegando casi a las mil personas y eso lo vamos a lograr gracias a ti con tu compartida. ¿Qué más tenemos por ahí, chef? Ya estamos a nada de que el chef Gabriel se vaya a cocinar a sus casas, así que ayúdenos, ¿no? Ayúdenos a invitar a todos ahí, aunque se obliguen al esposo a que se conecten, ¿no? Entonces, bueno, ya al final le podemos poner un poco de azúcar refinada para que tenga algo de brillo. Como les dije, es una variación del postre. Generalmente esto se maneja solo con el hojaldre, se hornea y prácticamente se monta sin, en dado caso, sin la costra de azúcar, ¿no? Pero créanme que esta costra de azúcar igual le añade bastante sabor y otro tipo de vista a lo que es nuestro producto, ¿sale? Entonces, como comentábamos ahí, vamos a hornear primeramente 10 minutos a 200 grados. Vamos a meterlo, eso nos va a ayudar a que esta temperatura reviente el hojaldre, haga que crezca y posteriormente para terminarlo de cocer, si mantenemos a 200 grados, lo que va a hacer, se va a empezar a quemar, ¿sí? Entonces vamos a bajarle de 200 a 180, terminamos de cocer unos 10, 15 minutos a lo mucho y ya con eso estarán listos nuestras láminas, ¿vale? Entonces, esto va al horno, 200 grados por 10 minutos y luego a 180, ¿por cuánto tiempo? Por 10 minutos más. Ok, perfecto. Listo, chef. Si quieres podemos comenzar con algunas, algunas preguntitas ahí. Claro, claro que sí, pero mientras tanto tenemos aquí obra de la magia de la televisión. Ahorita vamos a mostrártela. Vamos a despejar un poquito aquí. Claro, claro. Para ir trabajando. Limpieza ante todo, limpieza. Por acá nos dicen, es primera vez que los veo, así que si tú eres nueva o nuevo en esta transmisión, acuérdate, ayúdanos compartiendo, somos Casa Santos Lugo, en donde somos una tienda, ahora sí que de productos de repostería, pastelería, panadería, cocina en general, pero ahora sí que en las redes sociales nos dedicamos a dar estos cursos completamente gratis, que lo único que necesitamos es que nos ayudes compartiendo y nos dejes ahí tu comentario, qué tal te está pareciendo, si te gusta, si te diviertes, porque pues tenemos un nuevo formatito aquí, y obviamente a un nuevo invitado que nos está enseñando a hacer un delicioso pastel, mil hojas y una masa hojaldre súper deliciosa. Y como les comentaba, ya pasando tres segundos, ya salió del horno, no es cierto, esto ya prácticamente ya lo teníamos, digamos, que horneado, entonces al final vamos a tener nuestras, digamos, nuestras tres capas para ir haciendo lo que es el montaje, ¿no? Ahora, como ya tengo una ya terminada, voy de este lado, voy a mostrar, voy a mostrarles cómo queda, Chef, para que puedan ver. ¿Se acuerdan de las líneas que les habíamos mostrado? Así es como quedan, miren cómo se ve, si los volteamos en aquí, miren cómo se ve despegadas, se ven excelentes, y miren la crocancia que agarra gracias al azúcar y obviamente a las yemas de huevo en el cual barnizó el chef, miren qué bonito se ve. Por allá, si les está gustando esta receta, denle me encanta y ayúdenos a compartir que ya estamos a nada de rebasar las mil personas bien. Miren qué delicioso. ¿Qué más vamos a hacer, Chef? Miren, si se dan cuenta, cuando ustedes trabajen la crema paselera, se van ahí fijando que conforme se va enfriando, la crema paselera toma una consistencia un poquito más dura, ¿no? Entonces aquí la batimos tantito, eso es sencillo, con un globito y vamos a ir ahora ya montando. Cuidado, Chef. Claro, claro, no te moleste, Chef. Nos dice, ¿qué hacen con los pedazos del recorte? Pues puedes hacerte unas banderillas o unirlas y pues seguir haciendo placas de masa hojaldre, ¿ok? Claro, o en dado caso, como les comentaba, como es una, como es una masa con la que se pueden trabajar también este, en diferentes postres, se pueden hacer desde conitos de crema, creo que aquí venden lo que son los aditamentos para lo que son los conitos, se pueden hacer tartas, también se pueden hacer, si les queda un pliegue largo, se pueden hacer lo que son las ovejitas, las palmeras, hay un mundo de cosas que se pueden hacer con lo que es la masa hojaldre, ¿no? Ahora, Chef, nos dicen por aquí, Josefa, nos manda saludos desde Portugal, dice algo, pero creo que es portugués, así que, como no sé decir portugués, te mando un saludote. Es portuguesa. Quiero entender que nos están poniendo cosas positivas. Yo igual, quiero creerlo. Ahora, ¿qué pasó, Chef? ¿Qué pasó? Vamos a poner un poco de la crema, eso para adelantar el proceso, les comenté, les voy a mostrar el método para ir trabajando. Ah, ahí también lo ves. Perfecto, aquí tenemos al buen chino, que viene de Portugal también. Oye, acuérdate que la receta está fijada aquí en los comentarios, solo es darle ver más, te va a salir crema pastelera, ahora sí que más hojaldre, y lo único que vas a tener que hacer es ver la transmisión para que tú puedas aprender a realizarlo desde cero. Chef, ¿me prezas una tijerita? Claro que no. Aquí tenemos, mira. Gracias. ¿Cómo, cómo? Se puede, se puede refrigerar. Miren, como yo les comentaba, estoy haciendo un método directo para trabajar lo que es el hojaldre, ¿sale? Ahora, lo más recomendable en ese tipo de masas laminadas es que al momento de que ustedes terminen de hacer el empaste, generalmente dejen reposando el producto, aunque sea unas tres horas, de preferencia hasta un día completo para que tome una consistencia totalmente diferente, créanme. Como ahorita sí que tenemos aquí el tiempo, digamos que medido, vamos a trabajarlo directo, también se puede trabajar directo, ¿no? Ahora, por eso les comentaba, eso es muy importante, es muy importante de que ustedes puedan conocer qué procesos podemos llevar y si es posible, pueden irlo haciendo por partes, si sienten que la masa no se estira o si la sienten muy dura, pueden refrigerarla, pueden reposarla y posteriormente ya la van trabajando, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a ir trabajando esto? Vamos a marcar una línea en todo el contorno. Nos dice por acá Maite Canul, dice que es diferente al que hacen en Portugal, perdón Maite, es que lo que pasa es que aquí no puedo poner traducción, ya sabes, perdóname. Y por aquí nos dice Félix Antonio, saludos, un saludo Félix, Consuelo Molina nos dice, saludos desde Chiapa, gracias Chef, Marta, saludos desde Tabasco, por aquí nos dice Rocío Sosa, ¿en qué cambia? Acuérdate que las preguntas se van a resolver al final, ya estamos a punto de terminar, aquí el chef nos está enseñando el montaje de esta deliciosa, de este deliciosa postre. Al final, lo que vamos a hacer, vamos a ir montando, así tal cual, vean, ¿sí? Chef, me pasa que tenemos ahí en la mesa, ay, ya se lo comieron, no, cierto. Ay, Chepo, nos va a ayudar a pasarlo, Chepo, Chepo. Bien, yo aquí le adelanté a uno para que prácticamente adelantemos como les comenté el proceso, lo que pudiéramos hacer es que conforme ustedes vayan trabajando la capa, pudieran ir refrigerando para que esta parte de la crema no se les salga, ¿sí? Eso es muy importante. Chef, ¿me ayudas a batir un poco de crema? Claro, aquí tenemos un poco de crema para batirlo. Entonces, vamos a poner en el platito, voy a terminar de montar el segundo, lo que me ayudas, Chef, por favor. Claro, claro. Y como comentaban ustedes ahí con el buen Chef, si ustedes tienen alguna receta que también crean que es buena o en dado caso, digan, esta es mi receta de pastel de hojaldre, ¿no? O de pastel mil hojas, la pueden compartir, eso sí, pónganlo ahí en la cajita de comentarios cómo la hacen ustedes y pues a fin de cuentas eso igual retroalimenta, aquí lo principal es que todos igual aprendamos, ¿no? Habitualmente, por eso yo les dije en lo que es el principio, ¿no? Lo que es esta receta de lo que es pastel de mil hojas, tiene algunas variaciones. Normalmente se trabaja con una pasta que es la pasta filo, así se le conoce, que la pasta filo es un proceso totalmente diferente, ¿no? La tropicalizamos aquí en Yucatán y la trabajamos prácticamente con la masa de hojaldre, ¿no? Si quieren trabajarla con la pasta filo, quizás se hubiera la oportunidad más adelante, Chef, podemos trabajarla con la pasta filo, pero la pasta filo es igual una maravilla, créanme. Sí, muy, como que un poquito tequiosa porque es muy delgadita, ¿verdad? Exactamente. Muy delgadita. Por aquí nos preguntan que es, ¿por qué la crema pastelera es diferente? Acuérdate que en la cocina varían mucho las recetas, varía mucho ahora sí que el método, las técnicas, así que no hay problema, ahora sí que si tú tienes una crema pastelera que es diferente a esta, puedes aplicarla, aquí al fin y al cabo lo único que nosotros queremos es enseñarle otro método, otro método, perdón, técnicas y tips para que ustedes puedan realizar estas deliciosas recetas. Así es, bien, al final, como estábamos viendo, ya montamos las tres capas, vamos a hacer tantito presión, perdón, tantita presión por acá, vamos a tratar de limpiar los excesos, así, ¿no? Y voy a trabajar con esta, Chef, ya tenemos aquí la cremita batida, vamos a darle un poquito más. ¿Qué necesitas, Chef? Una duya chiquita, Chef, como de estrella cerrada. Estrella cerrada. Ya estamos finalizando, ya vamos con lo que son las preguntas y respuestas al final, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, vamos a terminar aquí con esto, Chef, ¿qué pasó? Si prestas tu soplete, ya lo vi. ¿Qué es lo que voy a hacer al final? Miren, voy a terminar el postre ya a mi manera, vamos a hacer una manguita más. Si ustedes no tienen la práctica con estas manguitas, pueden utilizar las que son desechables, las que son de plástico, pero yo me acostumbré a trabajar con estas, ¿no? Que es lo más importante. Ahora, vamos a verter un poco más en esta crema pastelera, mil gracias, qué guapo, Chef, dice, pavo, pavo. ¿Se cubre con merengue o con chantilly? Se pueden cubrir con ambos, ahí ustedes deciden cuál es, cuál prácticamente les gusta más, ¿no? Aquí lo que voy a hacer, no voy a llegar hasta los bordes, solo voy a marcar un cuadrito en el centro, ahí está, perfecto, y lo que vamos a hacer, vamos a ponerle una parte más de azúcar aquí encima, ¿qué nos vas a inventar, Chef? Van a decir, ¿qué estará haciendo el Chef Juan? Maravillas de la vida, y esto, prácticamente, como les dije, si ustedes tienen la oportunidad, cómprense un sopletito, vamos a quemar el azúcar, ¡ah! como un creme brûlée, exactamente, excelente, vamos a caramelizar todo lo que es el azúcar, ahí está, saludos al Chef Juanjo, se extrañen los cursos, lupis lupis lupis, Adi Guzmán nos dice, saludos, Selena Ramírez, nos dice, ¿en qué momento agregó la grenetina? No lo vi, acuérdate que la grenetina se agrega cuando ya esté lista la crema pastelera, le agregas la mantequilla, junto con la grenetina, y con el mismo calor de la crema, se va a empezar a incorporar, así que, ya saben, por ahí, tómenle nota, vamos a ver, dice, buenas noches con el Chef, desde Perú, saludos a Leonor Morales, desde Perú, ¿estás viendo Chef? Desde Perú, oh, qué bueno, ¿eh? Están viendo tu maravilla de mil hojas brulé, jajaja, sí se puede llamar así, ¿eh? Entonces, vamos a terminar aquí, rapidito, es un retoque que le estamos dando, para que tenga algo más de presentación, excelente, mira qué bien se ve, se ve súper rico, dice, Susy Ramírez, saludos, qué rico, Selena Ramírez, gracias, ¿no? Gracias a ti, Selena, por aquí, ahora, acuérdense que las preguntas van al final, vamos a ver, qué nos dicen por acá, qué nos dicen por acá, dónde puedo encontrar, dónde puedo encontrar la receta, acuérdate, la receta está aquí, fijada en los comentarios, nada más debes presionarle, ver más, y van a salir, por ahí, Chepo, ¿cuántas tenemos compartidas? yo quiero ver, ya tenemos casi ochocientas compartidas, excelente, ahora sí que vamos a seguir compartiendo, para que rompamos esta meta, disculpa, ¿qué le puso antes de flamear? Le puso nada más la crema pastelera, un poquito de azúcar, ahora sí que son inventos del Chef Juan, ahí sí que no se van a confundir con la sal, porque luego, sucede que estás flameando, y no se, no se cristaliza, ¿no? Te voy a contar una anécdota muy rápida, una vez estaba haciendo caramelos para un video, y sin querer agarré azúcar, y lo puse al fuego, Chef, y estuve ahí como media hora, y digo, ¿por qué el azúcar no se vuelve caramelo? Y solo veo que queda café, 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 pero no se disuelve ni nada, y ahí me di cuenta que el azúcar nunca, nunca se derrite, ya saben, un tip por ahí. Le pusieron sal. Bien, entonces ya al final, vamos a ayudarnos con unos cordones, como les comentaba, si a ustedes se les facilita, pueden trabajarlo con lo que es merengue, en otra ocasión podemos mostrar lo que es la elaboración de un merengue, o en dado caso, la pueden trabajar con la chantilly, si ustedes gustan, ¿no? Sí, incluso algunos le ponen glaseado, le ponen un glaseado que es casi como que el original, ¿verdad? Exactamente, le ponen un glaseado, ahí sí que de una ganache, así se le llama la preparación, para que quede ahí sí que adecuado, ¿no? Chef, por favor. Bien, ya al final, lo que vamos a hacer, Chef, te encargo ese luego. Ese lo voy a llevar a mi casa. Para Miguel Juan. Ese es para ti Juan, ¿por qué no utilizar el cubrebocas? Bien, Chef, aquí me va a ayudar el Chef igual a darle un retoque, presa un pincel, por favor. Y aquí de estos, ¿no? Vamos a darle, vamos a darle. Bien, esto prácticamente es un matizador, yo lo traje, este, si ustedes tienen la oportunidad ahí de conseguir la fuellita, es totalmente aceptable, pero prácticamente con ayuda de un pincel, van a ir matizando unas fresitas, o pueden ponerlas así al natural, como ustedes deseen, ¿no? El chiste es que al final de lo que es el video, ahorita les voy a mostrar la terminología. Excelente, por aquí nos dice, Victoria Góngora, saludos, Salas Arias, qué rico se ve, ya se me antojó, Ara Lechu, dice, qué sabroso se ve, sí, se ve súper sabroso. Listo, chef, ¿cómo vamos? Ahí está, aquí hay otra, mira. Vamos a ver la segunda, vamos a ponerle unas tres, aprox, para ya finalizar nuestro mil hojas, ¿no? Así es, y acuérdate que si tú quieres que la cortemos, hashtag parte el amagazo, para que le hagamos un corte por allá, y vean qué sabroso quedó ese delicioso mil hojas. Ustedes díganos ahí en los comentarios, si quieren que se las partamos, el pastel, por favor, para que podamos, ahí sí que trabajarlo, ¿no? Sí, dice, chef, chef quiere que la apartamos para ver qué tal, qué tan rico se ve. No, quiero que la desaparezcan. No, mejor desaparezcala. Oye, ¿qué te parece, chef, si tú mientras terminas con lo que es tu decoración, yo voy con esta, ahora sí que con este costeo, que realmente es muy rápido, utilizamos leche, cuatro pesos con noventa, vainilla, cuatro centavos, azúcar, seis pesos con treinta y nueve, perdón, huevos, seis pesos con treinta y nueve, azúcar, un peso con treinta y seis, fécula, cuarenta y seis centavos, mantequilla, un peso con cuarenta y seis, grenetina, un peso con cuarenta y dos, harina, tres pesos con sesenta y ocho, margarina, diez pesos con veintiuno, sal, cinco centavos, y agua, un peso con noventa y dos. La porción de toda esta receta, te va a salir este delicioso pastel, o sea, uno, el costo de la receta en total es de treinta y uno con ochenta y nueve centavos, y el precio sugerido de venta, acuérdate que nosotros multiplicamos el costo de la receta por tres, que nos da un precio sugerido de venta de noventa y cinco pesos con sesenta y siete centavos, pero acuérdate, este nada más es un precio sugerido, va a depender mucho de lo que tú le agregues, lo que tú le quieras poner, por ejemplo, las fresas, ahí va a empezar a aumentar, ¿ok? Ahí chicos, díganos, desde ahí atrás, ¿qué les pareció la receta? Dicen, Dic dijo que sí el mudo, pero ya no es cierto, no es cierto, este, ya finalizamos, si se puede apreciar ahí en la camarita, miren, ¿lo va a acercar? Ahí lo van a acercar por allá. A primero que llega Cedi, se lo regalamos, no es cierto, pero estamos finalizando de esta manera, chef, ahí a todos en casita, les agradezco que se hayan quedado hasta esta hora, ¿no? ¿Qué te parece si empezamos con la sección de preguntas y respuestas, para que, pues obviamente tú, experto panadero, nos digas, por ahí nos mencionaban, ¿es necesario utilizar margarina? Si yo quiero utilizar mantequilla en la elaboración de la masa hojaldre, ¿se puede? Ok, para utilizar lo que es la masa hojaldre, si es necesario una margarina para afeite, eso sí es muy importante, acuérdense, no es lo mismo mantequilla que margarina, ahí tienen dos propiedades muy diferentes, ¿no? Generalmente cuando se trabaja el producto o un empaste con mantequilla, ya estamos hablando de otra masa, ¿sí? Pero en este caso, para hacer lo que es la masa afeite, sí necesitamos lo que es una margarina, una margarina enfeite, ¿no? Casi se me va, casi se me da mi parto, chavos. Excelente, pero sí es necesario, trabajarlo con mantequilla, es un poquito más tequioso, porque lo que es la mantequilla, es más sensible al calor, y eso genera que tengamos cierta experiencia para poder trabajarla. Nos menciona por aquí, ¿se tiene que congelar o cómo se consume? Ok, en este caso, si se puede consumir frío, es totalmente aceptable, en este caso, lo que es el milo hojas, es un postre que se consume frío en su totalidad, ¿no? Ahora, quieren consumirlo caliente, no lo recomiendo, ¿por qué? Porque lo que es la crema pastelera, al momento de enfriarse, ya toma la textura, y obviamente el sabor que debe de tener. Excelente, por acá nos dice, si yo quisiera ponerle relleno de guayaba, ¿cómo se prepara la guayaba? Acuérdate que tenemos ahora sí que una receta en el mundo culinario, de una crema pastelera de guayaba, así que si quieres aprenderla, ve para el mundo culinario. Ahora, me dicen por ahí, si quiero ponerle otro relleno, Chef, ¿cuál nos puedes recomendar? Otro tipo de relleno, también se puede trabajar una ganache de chocolate, si no saben qué es una ganache, dense una vuelta por mi canal, no, no es cierto. La ganache de chocolate, es una receta también clásica, con la que se puede trabajar el milo hojas, y créanme que la combinación es perfecta. Ahora, si quieren algo más sencillo, se puede utilizar lo que es la crema batida, con un perfil de nata, queda muy bien con la combinación en lo que es el milo hojas, incluso también se puede utilizar una cremaquilla, algún betún de queso también, que le va de maravilla. Excelente. Por ahí también nos preguntan, ¿cuánto tiempo de refrigeración se le hace a la masa por cada doblez? Generalmente, unos 30 minutitos, ¿sí? No hay un estándar, porque, ¿por qué les comento? Lo que buscamos al momento de refrigerarla, es que nuestra, digamos que nuestra masa, mantenga determinada temperatura, hay lugares que, que aquí en Yucatán no ocurre, ¿verdad? Donde sube demasiado la temperatura, pero hay lugares en donde al momento de trabajarlo, la masa se calienta demasiado, y prácticamente el empase se empieza a salir por los costados, ¿no? Entonces, lo que buscamos, es que al momento de refrigerarla, tome más consistencia, y esto nos dé una apertura para trabajarla, pero con 30 minutos, es suficiente. Nos dice por allá Ricardo Portillo, hola, buenas noches, una pregunta, ¿por qué se encoge la masa desde el primer amasado, se encoge, y aunque la deje reposar, en el horno se encoge mucho? Muchas gracias por su respuesta. Esto quiere decir que, si se encoge desde un principio, le están dando demasiado trabajo, al momento de hacer la receta, ¿no? Demasiado trabajo, desde el momento en que la están amasando, con la sal, con lo que es el agua, y, como les comenté en un principio, vamos a elegir una harina, que tenga una proteína baja, para que al momento de trabajarla, no desarrolle tanto gluten, ¿sí? La proteína influye mucho en el gluten, ¿no? Entonces, lo que buscamos, es que si tenemos una harina de baja proteína, no la desarrollamos tanto, y al momento de hacer lo que es el paloteado, pues no tenemos tanta fuerza en la masa. Se encoge, puede ser por diferentes motivos, puede ser calidad de margarina, pero yo me voy más a que el proceso, en dado caso, se le está dando demasiada fuerza, a lo que es nuestro, nuestro, nuestro trabajo en la masa, y posteriormente, al final, cuando se va a hornear, lo que hace, es que esta fuerza, tiene, tiene esa consecuencia, ¿no? Nos dice Deliana Mendoza, técnica de corte, para que no se desmorone. Técnica de corte, ustedes pueden calentar, a ver, chef, tiene ahí, un cuchillito de sierra, ya, ya se me desapareció, ¿no? Bueno, ustedes pueden calentar, lo que es un cuchillo de sierra, ya sea directamente, aquí está, aquí está, lo tenía el, el chepo, el buen chepo, se estaba sabroceando, el que desapareció, este, pueden calentar, el cuchillo, directamente, sobre la estufa, por ejemplo, aquí, y una vez que ustedes vean que ya calentó la hoja, vamos cortando, ¿sí? Esto tiene que ser despacio, si ustedes generalmente lo cortan con este, que es un, es una hoja, totalmente, digamos que plana, lo que hacemos es, que la aplastamos, y se, y se quiebra, ¿no? Ahora, cuando calentamos esta, que tiene los dientes, lo que hacemos es serrucharla, y esto, hace que penetre más fácilmente, ¿sí? Excelente, excelente, por aquí nos preguntan, ¿cuánto lleva de fécula de maíz, la crema pastelera? Acuérdate que la, la receta está fijada en los comentarios, y ahí está el gramaje, exacto, para que te salga esta deliciosa receta. En esta ocasión, utilizamos veinte gramos. Veinte gramos, ahí está. Vamos a ver qué más nos mandan, yo creo que, por ahí, las preguntas ya, ya están, ahí nos dice, ¿cuál es el nombre de la harina recomendada? Pues obviamente el abuelo José, así que, pero pues, acuérdense que esta receta está súper garantizada, que si ustedes lo hacen, les va a quedar delicioso. Por nuestra parte sería todo, ¿algo más que quieras decir, Chef? No, chicos, ahí les agradezco que se hayan quedado hasta el final, para ver esta receta, como les comentaba, es muy importante que incluso en esos tiempos sigámonos cuidándonos, cuiden ahí a la familia, mantengan todavía las, digamos que las medidas de seguridad contra el COVID, y pues obviamente les mando un saludo hasta sus casitas, esperemos más adelante tener la invitación, para seguir trabajando más recetas, y pues obviamente, como les dije desde un principio, yo les agradezco el hecho de estar aquí, la invitación, Chef Gabriel, aquí al, al Chepo, aquí al, al, al Davo, y también al Chino, les agradezco por la invitación de estar aquí, y nos vemos para la próxima, cuídense mucho. Bueno chicos, acuérdense, para todas esas personas nuevas, que nos están viendo, tenemos live, los lunes, miércoles, y viernes, a partir de, ahora sí que vamos a ir variando, cinco, tres de la tarde, ahora sí que nada más es estar pendiente, en la página de Facebook, en las historias de Casa Santos Lugo, y ahí vamos a estar dándoles más información, yo soy el Chef Gabriel, el Chef Juan, y nos vemos en un próximo video.